El Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo busca convertirse en la herramienta más útil para que consigas trabajo, capacitarte para lograr tu inserción en el mercado laboral y hasta emprender el sueño del negocio propio. ¿Quieres saber cómo? Veamos la siguiente nota. El Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo y de manera gratuita tienes a tu disposición 12 servicios, desde capacitación laboral y capacitación para el emprendimiento hasta certificación de competencias laborales y el certificado único laboral. Durante nuestro recorrido por la sede principal del Centro de Empleo conocimos a Nancy y Nicole, dos jóvenes que en su afán de tramitar documentos para acceder a un empleo llegaron en un principio con ciertas dudas sobre la obtención rápida de los certificados que necesitaban. Ellas se sorprendieron gratamente por la buena organización y sistema de atención en el Centro de Empleo. Bueno, vine al Ministerio de Trabajo para sacar mis antecedentes policiales. Me enteré por la misma empresa por la que voy a trabajar ahora. Me dijo que venga acá y que iba a ser gratuito los antecedentes, así que vine aquí. Sí recomendaría a los chicos que vengan a sacar sus papeles necesarios para poder trabajar porque he tenido yo la experiencia como que la gente es súper amable, súper ordenada, ha sido súper rápido y sobre todo es gratuito y yo creo que deberían aprovechar eso y nada. Yo se los invito, aparte cuentan con página web también para resolver todas sus dudas y nada. Vine al Ministerio de Trabajo para sacar algunos documentos y me ofrecieron un nuevo empleo en la bolsa de trabajo y estoy lista para empezar a sacar los nuevos trámites porque aquí me lo dan súper rápido y gratis. Eso es lo más importante. Invito a todos los jóvenes a que se acerquen al Ministerio de Trabajo porque aquí le van a facilitar en todas las dudas que tengan y van a ser más rápidos en sacar todos sus trámites. Así que vengan todos los chicos. El Centro de Empleo busca llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, enfocando su atención en aquellos peruanos que viven en condición de pobreza y extrema pobreza, con el objetivo de atender las necesidades laborales y de información de los buscadores de empleo, escolares, jóvenes, las empresas, los migrantes y de todos los peruanos emprendedores que tienen un sueño que cumplir. En primer lugar vienen por certificado único laboral, que son las agentes policiales de manera gratuita, la bolsa de trabajo, prácticas, acercamiento empresarial y asesoría de la búsqueda del empleo, donde se enseña a hacer el currículum vitae y tener una entrevista exitosa. Ahora Nancy y Nicole se mostraron contentas al recibir los documentos que necesitaban para empezar en un nuevo empleo. Ellas quedaron muy agradecidas por la buena atención recibida y la rapidez de los servicios que brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Durante el 2015, el Centro de Empleo alcanzó 27.111 colocaciones en el mercado de trabajo, de los cuales el 65% fueron hombres y el 35% mujeres. Además, el Servicio de Asesoría en la Búsqueda de Empleo logró asesorar a 26.230 ciudadanos que estaban en busca de un trabajo, mientras que 48.914 jóvenes de entre 18 y 29 años de edad obtuvieron el Certificado Único Laboral de manera gratuita. Ya lo sabes, si estás buscando chamba o necesitas un documento para encontrar trabajo, date una vuelta por el Centro de Empleo de tu región. Verás cómo te llevas una grata sorpresa.